Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día. Por acá saludándolos tardes porque me puse a hacer un montón de cosas que ya les voy a contar después. Porque lo que más me importa ahorita es mostrarles un paquetico que me llegó y obvio, tengo que compartirlo y probarlo con ustedes. Me llegó ayer, pero obviamente ayer era domingo y pues no estábamos en casa, así que se los quiero mostrar el día de hoy. Es de Amazon, es un paquete que me estuvieron enviando, no lo estuve comprando yo, así que ustedes no saben la emoción que tengo de probarlo. ¡Qué emoción! Por eso es que ven algo como que raro aquí en mi estudio, algo diferente porque tenemos el espejo acá que yo tenía allá porque vamos a estar probando estas extensiones de cabello. Pero, ¿qué pasa con estas extensiones de cabello? Estas extensiones de cabello son de tape, son de las que se te queda ahí por semanas. Hay personas que les puede durar de cuatro semanas a seis semanas, todo depende de cómo tú lo cuides. Yo estoy tan emocionada de poder trabajar con esta compañía que se llama Doris, que lo pueden encontrar en Amazon. Obviamente, abajito en la cajita de información les voy a dejar el link. Y también, si ellos me dan un cupón de descuento, también se los voy a dejar en la parte de abajo, pero yo creo que ni siquiera se necesita cupón de descuento porque no son nada, nada, nada costosos. Tienen unos reviews excelentes. Así que cuando nos comunicamos me emocioné tanto porque dije, yes, sí, desde cuando yo quería probar unas extensiones de cabello. A mí el cabello me crece muy rápido, no es que lo necesite ni nada por el estilo, sino que hay partes que me gustaría que se viera más como llenito. Por lo menos, sobre todo estas partes acá, me gustaría que se vea más llenito. Y bueno, las extensiones, por supuesto, van a ayudar mucho a darte un look más lleno. Hay muchas personas que lo usan o quieren el cabello más largo, hay personas que tienen poco cabello y les gusta ponérselo. Bueno, un montón de cosas que puedes utilizar, extensiones de cabello. Es de la marca Doris, es 100% cabello humano. Al ser de cabello humano, lo puedes estilizar como si fuera tu propio cabello sin tener que preocuparte si lo vas a quemar, si no lo vas a quemar y todo eso. Obviamente con mucho cuidado, obviamente tampoco hay que utilizar la plancha del cabello en lo más alto, incluso en tu propio cabello no deberías hacer eso. En cada cajita viene 50 gramos de cabello. Se supone que para mi cabello completo yo necesito entre 150 a 200. Entonces, aquí tengo 200 gramos y pues vamos a ir colocando y vamos a ver si lo necesitamos. Esto tú lo puedes hacer en casa, yo lo voy a estar haciendo en casa. Es mi primera vez, así que vamos a probar y vamos a ver esta experiencia. Pero si es algo que me encanta, pues lo seguiré haciendo. Viene así y adentro vienen las extensiones. Acá te trae más tape por si lo necesitas. ¿Por qué? Estos cabellos son reusables. Claro, todo depende de cómo te haya quedado el tape en el momento que te lo hayas sacado. Te lo quitas, lo puedes remover, le puedes poner nuevo tape encima y volverlo a utilizar. También viene con estas pestañas. ¡Wow! Gracias, gracias. ¡Qué lindo detalle! Y por supuesto, las instrucciones de cómo cuidarlo, cómo aplicarlo, cómo removerlo. Tienen muchas tonalidades. Yo estaba debatiendo si agarrar el que tiene Valleage para hacerme un Valleage o agarrarme un color que sea de mi cabello regular. Quería probar lo del Valleage, pero después también yo soy una persona que sí me gusta el Valleage y no sé qué, ta, ta, ta. Pero yo dije, ¿sabes qué? Prefiero mi cabello oscuro, así, ¿me entienden? Entonces lo agarré de negro, pero este es el Natural Black, porque ellos tienen uno que se llama Jet Black. Bien, bien, bien oscuro, pero mi cabello es negro, pero no es bien oscuro. O sea, sí, mi cabello tampoco es tan Jet Black. No es negro a sabache, así, pero es negro. Me fui por este de 18 pulgadas. Está tan, pero tan suavecito. ¡Wow! Y el color me parece que es perfecto. Ya, es perfecto, de verdad. ¡Wow! Sí, es perfecto. Como en estas partes, todavía lo tengo un poco claro, de tiempos atrás que me apintaba el cabello y así. Esto está súper suavecito. Y bueno, aquí están los tapes que vamos a estar utilizando. Ponerse extensiones de cabello a veces suele ser bien caro, chicos. Si nosotros nos la podemos poner en casa, esto va a estar increíble. Y es por eso que yo tengo el espejo aquí atrás, porque tengo otro espejo acá para yo poder verme y saber dónde con exactitud pegarlo. Es más, tengo que pegarme un poquito más hacia atrás para ver mejor, porque ya ve que yo no veo muy bien. Nada, vamos a ir colocándonoslo antes de colocártelo. Eso es lo que yo hice. Por eso, no sé si ven que mi cabello está un poco mojado. Yo me lo estuve lavando. Lávenselo antes de colocarse las extensiones y traten de lavárselo bien. O sea, pásanse como tres champú. No se vayan a colocar acondicionador ni nada por el estilo. El primer día que se lo vayan a colocar, porque si no tienes acondicionador, te va a agarrar muchísimo, muchísimo mejor. El acondicionador puede hacer que a lo mejor se te resbale más rápido y no te dure tanto tiempo. Entonces, yo ya lo tengo lavado. Lo que voy a hacer ahorita es que me lo voy a secar bastante bien. Tienen que dejárselo secar. Y ahí, pues, procedemos a colocárnoslos. Bueno, yo ya me sequé el cabello. Pártanse bien esto para que lo tengan bien, bien, bien. Quiero recordarles que yo no soy una profesional, ni mucho menos. Ustedes saben que a mí lo que me gusta es probar, ver cómo se ve. Si me queda bien, pues, chéverísimo. También para que ustedes lo puedan probar si ustedes desean hacérselo en casa. Así que ya lo tengo bien seco. Déjenme ver cómo vamos a hacer esto porque, obviamente, quiero mostrarles a ustedes también. Vamos a empezar por abajo. Hay que dejarse siempre en la parte de abajo una cantidad de cabello. O sea, no exagerado, pero tienes que dejarte un poco de cabello. Porque así de esa manera, cuando te hagas una cola o te agarras el cabello, no se te vaya, pues, a ver. Entonces, me agarro el cabello. También tienen que asegurarse de agarrárselo bien, ¿saben? Por eso es que yo puse el espejo aquí. Y me pongo una cola, una pinza aquí. Y entonces tienen que tratar de arreglárselo. Que le quede lo más recto posible, ¿saben? No se los olvide que necesitan un peine esos muy importantes para que puedan dividir bien el cabello. Esto es lo que voy a dejar. Y vamos entonces a pegar las extensiones. Le quitamos el tape. Y vamos a pegar. Siempre déjense como un dedo en cada esquinita. Y también traten de no pegárselo tan pegado a su cuero cabelludo, ¿ok? Tienen que dejar como un espacio. Lo puse un poquito más lejos. Entonces, aquí está el tape, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a alzar así. Y tienen que asegurarse que puedan mover. Por eso es que no tienen que pegarlo tan pegadito a su cuero cabelludo. Porque si no lo pueden mover, entonces les va a molestar. Y no es la idea. Entonces lo alzas así para saber en dónde vas a poner el otro. Porque acuérdense que tiene que ir como un sanduichito. Tiene que quedarle así. Y ahí vamos a pegar el otro. Se me hace un poquito difícil poder mostrarles bien de cómo poner la cámara para poder mostrarles bien. Tendría que poner como desde este ángulo. Dejen ver si lo puedo poner como desde ese ángulo para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Entonces, le quitamos la etiqueta a este. Tienes que tratar de colocarlo ahí mismo donde está el que ya pusiste. O por lo menos tratar de hacer lo mejor que puedas de colocarlo ahí. Y hacer un sanduichito. Ahí está. Y lo apretamos bien, bien, bien. Agarramos la plancha en lo más, más bajito. Y vamos a planchar un poquito el tape para que se pegue bien, bien, bien. Ok, ahí está. Bueno, ahí está, listo. Tenemos el primer tape. Y no siento que me molesta ni nada por el estilo. Está buenísimo. Obviamente voy a tardar bastante tiempo, chicos, porque yo tengo bastante cabello. Así que yo creo que todo el día se va a ir en esto. Pero obviamente yo les voy a mostrar el resultado. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Yo no puedo creer lo lindo que me quedaron las extensiones Es más, yo no puedo creer que yo misma me las hice Y ustedes disculpen el cambio de luz, ya saben, la cantaleta de todos los días Pero miren, ahí están mis extensiones Miren qué bonitas están Amé muchísimo esta marca que es de la marca, nuevamente les digo, de Doris Y bueno, gracias a Doris por patrocinar este video ¡Oh my God! Estoy fascinada Yo en mi vida me he puesto extensiones ¡Qué experiencia! Que como pueden ver es perfecto Es el tono de mi cabello Me encantó como se ve Por lo menos ahorita no me estuve echando nada en el cabello Porque normalmente a veces cuando me hago ondas Me echo como un acetico así como para que se vea bonito Y también porque Yo no sé, hay personas que les gusta como ese messy look Yo no soy tan fan de ese messy look Por lo menos a mí estos así pelitos que se me salgan así A veces me pueden molestar un poquito Pero como todavía no me puedo estar colocando nada en el cabello Pues no me lo eché Pero nada chicos Quería compartir esto con ustedes Ahora sí que me van a ver con el cabello Con ondas todo el tiempo Porque puede que sí me duren ahora las ondas en el cabello ¡Ay! Yo estoy encantadísima O sea, in love Voy a ver qué me hago de almorzar Porque no he comido nada Me tomó como tres horas haciéndome esto del cabello Pero la verdad encantadísima Y otra cosa que les quiero decir Que no se las mencioné Si yo puedo hacérmelo Ustedes también se lo pueden hacer Porque yo no soy ni experta Ni mucho menos en esto Y de verdad Qué fácil fue hacerme esto De las extensiones en casa Lo único es que sí me gustaría como practicar más las ondas Porque ustedes saben que yo jamás me echo las ondas Y las veces que me lo echo es como que Muy raro por ahí Y no siento que me queden tan bonitas Ahorita pues no siento que me quedaron tan bellas Pero tampoco me quedaron tan mal Ya quiero que Peter llegue y me vea con esta melena Así de larga Porque a él le encanta el cabello largo Pero nada, me voy a hacer algo de comer chicos Tengo hambre Son las 3 y 36 Y yo no he ni almorzado Así que voy a hacerme una chuletica de puerco Que ya tengo el puerco ahí Lo meto en el air fryer Arroz y tajada Eso es lo que voy a almorzar No sé, yo creo Que voy a salir Porque voy a oler otro perfume chicos Quiero aprovechar a hacerlo Todavía tengo que ir para Whole Foods A devolverle los chores a Peter No he ido tampoco No sé si vaya ahí el día de hoy No creo porque ya es tarde Pero sí quiero ir a oler el perfume Porque entonces así ya puedo saber con exactitud cuál quiero Creo que esos de Marc Jacob No los amé tanto Ni el Daisy, ni el Perfect Voy a ir a oler este otro Que cuando salió el de Flower Bomb Creo que es Flower Bomb Algo así Desde que salió siempre me ha gustado Solo que dejé de utilizar perfume Entonces como que lo olvidé y ya Pero vi que ellos también lo tenían Entonces quiero oler este Ellos tienen el original El primerito que salió Pero quiero ir a oler este otro A ver qué tal Entonces me va a decir por esos dos Y ya Pero tengo que tener algo en la panza Primero porque hay hambre Bueno voy a almorzar chicos Tengo una hambre Tengo que comprarme para hacerme ensaladas y así No he ido a hacer mercado Tengo que hacer Pero esto lo que voy a comer Arrocito, Pork Shop y Plátanos Así que se están comiendo muy buen provecho El Pork Shop es mi favorito Bueno terminé de comer riquísimo chicos Porque la chuleta es mi favorito Estoy batiendo todavía si voy a salir O si no voy a salir todavía Porque Déjenme les cuento No les he contado nada Porque obviamente estuve todo el día Toda la mañana Enfocándome en hacerme esto del cabello Pero en la mañana Antes de empezar a hacer esto Me puse a hacer Algo Para empezar Déjenme decirles que Me siento como un poquito Como abrumada Pero como abrumada Del bueno No abrumada De De que oh my god Odio el mundo Que se yo No Se viene la boda Solamente quedan tres meses Se supone que Nos dieron un tiempo Para mudarnos Que es casi que Cerrando los ojos Esta casa Se tiene que pintar Se tiene que arreglar Lo que se tiene que arreglar Para que se pueda rentar Tenemos tantas cosas que hacer Pero estamos felices Peter y yo estamos muy muy contentos Pero si tenemos Muchísimas cosas que hacer Hay que limpiar La finca El barn de mi suegro Donde se va a hacer la boda O sea Chicos Es Bastante lo que tenemos que hacer Bastante Pero Son cosas buenas Pero lo que voy es que Yo quería Hoy lunes Empezar a entrenar Claramente pues No fui Pero siento que Ahorita mi prioridad No es Y no es entrenar ¿Me entienden? Aunque yo quiero ir Por lo menos Tres veces a la semana Que es lo que quiero hacer Y pues quiero ver Cómo me va Entrenando Luego de pues Haber descubierto Todo este lío Este problema Quiero hacer eso Pero tengo tantas cosas Que hacer que pues Mi cabeza no me da Para ir a entrenar Esta mañana Me puse a tomar Foto A No a todo Ahorita voy a postear Más cosas por cierto Le tomé foto A este espejo Le tomé foto A la mesa esta Que yo tengo Atrás del mueble Le tomé foto A la mesa del hallway Tomé Una foto A la mesa esta Que tengo también Acá pegado También al pasillo Del hallway Del pasillo pues Donde yo tengo el espejo Ese negro y así Y chicos Ustedes no saben La cantidad de mensajes Que yo He estado recibiendo Una cosa De locos Y todo el mundo Preguntándome Sobre las cosas De la casa Y yo sabía Que yo lo iba a vender Primero porque Son cosas que se están Utilizando muchísimo Y que la gente Pues loquísima Por eso Y aparte pues También Lo hice con la intención De que como yo lo tengo Lindo Arreglado Bonito Llamar la atención De las personas Entonces Todo el mundo Me está escribiendo Y de paso Y de paso Me dicen Estás vendiendo La mesa Detrás del mueble Con las cestas Esta es la mesa Que tengo aquí Y me están preguntando Que si lo estoy vendiendo Con los mueblecitos Esos que yo hice No pues Una locura Una loquera Pero tengo Demasiados mensajes Se supone que hoy Estoy esperando Que ojalá Peter Este aquí Normalmente no me gusta Pues que las personas Vengan Si por lo menos Peter no está Y así Pero Según ella viene A las 7 y media Y según Peter Pues a esa hora Ya debería de estar acá Pero Vienen a buscar La mesa esta Que está Atrás del mueble Entonces Estoy vendiendo ya las cosas Estoy vendiendo Hasta el espejo Que tengo aquí Lo estoy vendiendo Todavía tengo que postear Más cosas Pero el problema Es que No sé qué hacer Con las cosas Que ya tengo ahí Yo creo que lo que voy a hacer Es que lo voy a meter en cajas No tengo suficiente cajas Pero ayer por lo menos Nos trajimos uno De la casa De donde ya mi suegro Y trajimos otro De esas cajas Que donde nos llegan Las cosas de Amazon Creo que puedo empezar A meterlas ahí Las cosas Tengo que vender también Los muebles Que tengo Adentro de En nuestro cuarto No la recámara La recámara La voy a dejar Y las mesitas de noche Eran nuevas Nuevecitas Y yo las hice Pero el problema Es que yo tengo Toda mi ropa ahí Entonces ¿Dónde lo voy a tirar? A menos que lo tire En una caja Y me ponga pues A sacar cosas De la caja Que pues Me va a tocar Porque la idea es Ya poder pues Empacar ¿Me entiendes? Empezar a empacar Porque si de verdad Nos mudamos Cuando la persona nos dice Es en un abrir Y cerrar de ojos Entonces Nada Yo ando en eso Vendiendo las cosas Posteándolo Yo Este comedor También lo voy a vender Pero esto va a ser Lo último Hasta que Yo sepa que nosotros Ya Luz verde Para irnos para allá Lo vendo Porque si no Entonces No vamos a tener Un lugar donde comer Pero este comedor También lo voy a vender Lo único que voy a dejar Es la recámara Que les digo El mueble este El centro mesa Yo estaba como que Debatiendo ¿Será que sí? ¿Será que no? Lo dejo No lo dejo Y dije ¿Sabes qué? Yo creo que de todas las piezas Que yo hice Esa es mi favorita Entonces la voy a dejar También ahí Y voy a ver Cómo se ve Ahí en el espacio Pero si me da por Querer cambiarlo Lo cambiaría Porque no sé por qué Visualizo uno más Como en una mesa redonda Pero por los momentos Me lo va a llevar Y Peter quiere que Pues nos llevemos La de la consola También quiere que Nos lo llevemos Porque por los momentos Lo pondría ahí También Donde va a ir la tele Porque Peter Tiene que poner La bocina Pero ese iría Para el cuarto De él Para su oficina Hasta que yo pueda hacer Lo que tengo pensado Hacer en esa pared Obviamente nosotros Nos vamos a mudar Hay muchas cosas Quiero hacer Que van a ser proyectos Obviamente Pero obviamente Todo eso con tiempo Se viene la boda Se vienen otras cosas Chicos Y también pues Obviamente todo es dinero Pero sí Eso era lo que les quería comentar Entonces estoy pensando Si salgo Si no Porque simplemente Quiero ir Es como oler el perfume Y devolverme Por lo menos esto Se lo llevan hoy Según ella Si no se lo lleva ella Tengo muchas personas Que me están escribiendo Por ella Entonces no me preocupa De verdad Por eso Tengo que quitar todo Lo bueno es que lo tengo En la cesta Las cosas que ven En la cesta Metí ahí Estas son cosas Para la casa De la finca Lo único Es que Esas No las quiero llevar ahorita Porque no quiero Que la pongan ahorita Así que por eso Me puse a pensar Mejor voy mañana A olerlo el perfume Y me pongo a hacer esto Me pongo a hacer las cosas Esta mesa También la puse En venta Se supone que la vienen A buscar mañana Vamos a ver si es verdad Nuevamente como les digo Pero esta también Pues está vendida Y bueno Esta que está acá Estoy esperando A que me respondan A ver si la quieren Si la quieren Pues también Tengo que sacar Todo Todo Miren Todo lo que yo tengo Aquí Ese es mi Problema ahorita Pero saben que También yo tengo Las cestas esas Que nosotros utilizamos A veces para poner Cosas en el carro Y así Las voy a tirar Todas en las cestas Porque también La cesta ayuda mucho Para poder como empacar Y ver cosas Porque no tengo Muchas cajas Entonces Por los momentos Será así Así que por eso dije No sé si de verdad Salir o si no salir Porque si tengo que Ponerme a hacer esto Especialmente Esta mesa De acá Porque vienen A buscarla Según a las 7 y media Y esta la vienen A buscar mañana Pero esta ya está vacía Solamente tendría que Agarrar las cosas Que tengo ahí Y este espejo También al final Lo voy a vender Porque No tengo idea Donde lo voy a poner O lo que yo estoy visualizando Que voy a hacer En la casa de la finca No me da como para Eso Yo creo que también Lo voy a poner a vender La lámpara Si me la quiero llevar Por si acaso Porque esa se puede poner Como más De adorno En un cuarto No sé Vamos a ver qué pasa Pero yo creo que sí Me voy a poner Entonces a vaciar esto Wow No lo puedo creer Que esto Sea tan real Chicos Ay 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 Bueno Agarré este Contenedor Transparente Y estoy colocando Acá estas cosas Por los momentos Lo único es que No me gustaría Ponerlo en el garaje Por esto Porque se va a ensuciar Horrible Tengo que buscar Un lugar donde ponerlo Lo único es que Chicos Ya viendo la casa Así como sin cosas Es como que Oh my god Es como que Le va a hacer falta Algo a la casa Ya lo limpie Se supone que lo van A buscar hoy Y bueno Ya se acordarán Ustedes que Peter Y yo hicimos esto Y nos quedó bien bonito De verdad Súper súper lindo Las personas no tienen Nada de que quejarse De ni una de las cosas Que estoy vendiendo Porque todo lo hice Y ustedes pues Estuvieron aquí Viéndome trabajar En cada uno Pues de estas piezas Y esa mesa También pues Empecé a recoger Puse los cuadros acá Y la voy a limpiar Y quiero tomarle Como la foto Del espejo también Para ponerlo A vender Y creo que también Voy a vender este jarrón Ya ven que estoy enamorada De algunos de Hobby Lobby Entonces eso también Lo voy a vender Y bueno Ahí está la pared Esos son cositas Que tenemos que ponernos A trabajar Para arreglarlo Y todo eso Wow chicos Bye bye a la mesa Sí señores Lo acaban de venir A buscar Ya cenamos chicos Y miren lo que nos vamos A devorar ahorita Las tortas Que pues Trajimos de Publix Que delicia Terminamos de comer El cake Estaba bien rico Pero nada chicos Pues ya no vamos A hacer nada Ya me voy a pasar A despido ustedes Mañana vienen A buscar la otra mesa Vienen a buscar el espejo Vienen a buscar la silla Que tengo en mi estudio Esto es real De verdad que sí Pero nada Yo vamos a pasar A despido ustedes Comimos delicioso No podemos ir a caminar Bochito me está mirando Pero no podemos caminar Porque está cayendo Un señor Pablo de agua Y dice que va a llover Hasta las 10 Entonces No vamos a poder ir Pero nada Yo estoy tan encantada Chicos De cómo me quedó El cabello a Peter Le encantó también Dice que Cómo hice para que Fuera de mi color Porque es de mi color Y yo le digo Bueno Ellos tienen Bastante variedad De tono Y la verdad No batallé Para nada Para nada Para elegir mi tonalidad Así que Me encantó Se los recomiendo 100% Pero ahora sí Me despido Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No se vayan sin comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un beso Gigante De Kerketer Y nos vemos En los vlogs De mañana Bye Bye